O sea, ya luego lo que estoy super picky son las cremas, las lociones y el perfume. Eso sí, como que ni loca los compro aquí. Es que huelen a chipi y bien honestamente. Es que uno son imitaciones de Bear Wings. Nada que ver, esos alcohol y nada más los he olido. No, no, no. Ah, miren, este es que es imitación de Bear Wings. No, no, no. No, no sé cuál es. Ni quiero saberlo. Hombres, miren esto, shaving cream. Crema de afeitar. O mujeres que también parecen... No, mentira. Si eres perua con un hombre, ok. Yo no te estoy juzgando. Ven ya, niño. Estos son los sorbetos que yo les hablé ayer. Yo compré estos el otro día. También tienen estos. Son de papel, así que... En lo caliente, no, no, no. En lo frío está bien como para los batidos y eso. Pero manda. Yo sé a quien le gusta esta área. Esta es como la opción para Halloween. Halloween. La opción. La opción. El pasillo más bien de los dulces para Halloween. Porque hay por allá otro. Muy por allá. Se ve chévere así. Pero miren esto, mis amores. Miren esto. Qué cool. Qué cool. Oh, my God. Y por aquí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sí, miren esto. Unicornio y un panda. Por favor. Bueno, ya adquirí estos chokers. Este llevo uno blanco ahora mismo. Yo creo que me estoy enfermando. Miren qué bellos son. Aunque este me recuerda a este. ¿Qué está pensando? Pero este son de flores. Miren, me costaron solo 3.99. Hello. Tengo miedo de que se caiga mi cómar. Esta es la peor posición. No sé, no sé dónde está mi cámara pequeñita de vlogging. Me estoy aplicando arenas. Esta BB Cream. Que mezclé las dos. Pero. Yo soy como el camaleón. Cambio color. Ahora estoy más blanquita. En. Ni siquiera. O sea, en otoño yo me pongo blanca. Me estoy poniendo estas BB Creams. Mezcladas. Esta hace una semana me quedaba perfecto. Esta es más. Más. Y. Tork. Oscura. La mezclé. Y juraba. O sea, sí. Escucho música. Escucho música. Bueno, me encanta esta BB Cream. El precio es de 20 dólares. Tengo todo un video de compras. Vayan a verlo. Si no lo han visto. Un día hablo de estos productos de Iman. Que es una modelo. Blah, blah, blah. Está en Walgreens. Los pueden conseguir ustedes. Yo no. Ni mi aplicación. Eso yo lo dije en el video. Pero a veces para. Acortar muchas cosas. Sedita. Saben. Y cuando hay eso. Este. Yo no lo encuentro en Walgreens. En mi Walgreens. No venden esta marca. Pero ustedes. Déjenme saber. Ustedes déjenme saber. Si sí la encuentran por su Walgreens. Y. Y mi teléfono. No es compatible con la aplicación. Porque puedes bajar la aplicación. Y te dice. Cuál shape tú eres. Cuál tono de base tú eres. Gracias a Paty. Que fue tan bella. Yo lo dije. Como que un poquito. Angustiada. Angustiada sería la palabra. Como que. No sé qué hacer. En Snapchat. Y ya vino mi rescate. Sabes. Me han dicho. Que en Walgreens. En Walgreens. Yo sabía que no había. Lo busqué como. Bobbies. Y no lo encontré. Fue la única persona. Ay. Tú sabes. Quienes son tus amistades. Cuando de nada. No te esperas. Que hagan cosas así. Y ella. Lo hizo. Mi amiga Paty. Fue la única. Mucha gente. Especialmente en este medio. Si hace pasar tus amigos. They're not. They're not. Pero ella. Ella es súper bacana. Ella. Ella es mi nena. Ella es. Como que. Ella es súper cool. Escucho música. By the way. Este tratamiento. Es la segunda vez. Que me lavo el cabello con él. Estoy amándolo. Estoy amando esto. Esta potificación. Él la pegó. El choker. El choker choker. I'm loving this choker. I'm loving it. Ya les mostré. Los que compré ayer. No sé si son mis alergias. Que están empezando a kick in. Or what the heck. Entonces aquí estoy poniendo. Todo lo que es. El maquillaje. Yo no sé por qué esta luz. Está maluca. Organiza algunos rubores. Algunos están en la capa. Estás aquí. Let me see. Am I supposed to be trying this out or what? Estuve organizando todo el día. Este bronzer. Está de show. De imán. De verdad que. Que bronceador. Me hubiese gustado el trío. Pero ese no lo tengo yo. Es perfecto. Si tú eres. Ajá. Esta línea. Me recordé de algo. Esta línea. Es como más nenas trigueñitas. Más morena. Este. Latinas. Afroamericanas. Si tú eres más prietica. Esta. Esta. Te va a quedar bonito. Te deja. Una diosa del bronceado. Bronze Guarist. Nunca he sabido decir esa palabra. Bronze Guarist. Una diosa bronceada. Diosa del bronceo. Yo. Yo trato. ¿Sabes? Yo trato. Uy. Did I just. Ok. That I just like. Están en este tripod. Like. Parece que hice algo en mi rostro. Parece que no. No. By the way. Volví a organizar esto. Puse esto en uno más grande. Oh. Me encantan estos delineadores. Son los más que me gustan de esta marca. De Jordana. Y obviamente. ¿Dónde está? Ah. Está en. Está por allá. El nuevo que me enviaron. El Coco. De Iman. Reorganice todo esto. Los líquidos por aquí. Antes estaban por allá. En los correctores. Me gusta como va quedando esto. Necesito mover el otro mueble para acá. Pero. Ya. Entonces. ¿Qué pasa? De delineadores negros. Uno morado. Este es el mejor delineador. Que hay. En la farmacia. No dejes que nadie te me digan. Boste. Dice que yo no sé cuáles son. No. Este es una bolquería. Wet n Wild. Son los crumones. Look like. Este es una base. En barra. Ok. Por aquí tengo el bolsito. Donde. Como a mí me llegó la caja. En. Una cajita. Todos los productos. Me lo llevan esta. Bolsa resistente. Red. 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 I don't know. Este polvo. Que me queda a mí muy blanco. Pero huele. Divine. Huele divino. Y puse aquí. Ven. Iman. Me gusta esa marca. Ese nombre. De una modelo. ¿Cierto? Shabondi. Esto es como que a mí. No me convencen. Como que yo no sé si. Algo. Por algo están. En CJ Max. Yo siempre digo eso. Sabes. Cuando tú encuentras. Encuentras cosas así. Puede ser porque. Están ya viejos. Porque ya no se venden más. Lo mismo con Dollar Tree. Que son de marca. Genéticas. 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 O algo. Que los encuentras en de baja. Por algo están ahí. Yo siempre he creído eso. Yo sé que alguien más. Tiene que estar conmigo. Alguien más. Que trabaje en retails. Yo no. Yo no trabajo en eso. En retails. Ni nada de eso. But I just. I just know it all. I just know it all. Do you feel me? Like. There's. There's gotta be something wrong. Okay. Anyway. Este que llevo. El que llevo hoy. That's the name. Right there. Estos son Milani. 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 No. Este no es el que llevo hoy. Loki. Espérate. Este es el que llevo hoy. Ven que se parecen. Ay. Ay. Milani. Estos son un bronceador. Iluminador de la R. Geller. 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 Ay. El que salió. Está demasiado divino. El empaque es Rose Gold. Y es Pinky. Toda la cuestión. El Lobe. Este. ¿Cuál es? Del Art Geller. El polvo mineral. Movil. Wet n Wild. El otro se me rompió. Esto está. Este. El otro se rompió. Y se fue para broncea Holandia. Porque está demasiado Bronze Goddess. Yeah. Este. Y estos dos. Son muy buenos. Mac. Oh. Tenemos Mac. Jessica se creerá más así. Ok. Calm down. Oh my God. Ustedes. Si ustedes encuentran este rubor. Chicas. You can seriously thank me later. Me da la gracia después. Te acordarás de mí. Sunlit copper. Es divino. Oh my God. I love it. Puse eso ahí. Que necesito sacar bases. Y utilizar. Esta es una velita. Miren que Gucci está. Una velita. Ok. Necesitamos comprar más algodones. La voy a micelar. La moví. Porque prendí la vela ahorita. Escuché que alguien me llamó. Es que más uso. ¿Cuál me quiero poner hoy? El que llevaba ayer. ¿Cuál era? ¿Dónde está? Más bien. Este. Que son de la nueva colección. Que son los que le agregaron a la colección metálica. Pretty problematic. El que llevaba ayer. Estos son los originales. Los metálicos. Pero ellos volvieron a. A este empaque de aquí. Miren. Alguien necesita la baila. Guau. Mi nave espacial. Viene por ustedes. La cámara que se me ha olvidado. Hola. Estoy aquí viendo el café. Estoy a la tienda orgánica. Y estoy viendo el café. Chequen esto. Qué gas. Tío. El que me llevo es este. Porque me gusta mi café suave. Con sabor. Y seductor. Oh sí. Tío. Yo estaba viendo unas cosas. Que yo de pronto. ¿Cómo? Como por ejemplo. Amy's. Amy's. O sea. Está bien. Bien bueno. Es saludable. Llevo como tres cositas. Cuatro. Miren esto. O sea. El café retiene líquidos. Así que tiene que ser orgánico. Pero este solo es. Café molido. No embusteé. Este es café orgánico. Y el creamer. Bendito. Primera vez que lo voy a probar. El mini. Miren que cuchí. Y es. Dairy free. Es mi segunda vez aquí. Dios. Esto huele a café puro. Si te gusta el café. Huele demasiado rico. Oh sí. Oh cielos. Vamos a seguir. Que se eran como media hora. Y yo se va aquí. Anyway. Les voy a mostrar lo que traigo aquí. Este es para mi madre. Y creo que este es el que yo quería de coco. Es lo único que hay. Bueno. Y eso es todo eso. No le digan. Esto. Quería queso vegano. Pero no. No lo veo. O sea. Yo nunca. No sé. Me llevo este que es orgánico. No estoy segura. Y. Eso. Que está como en seis dólares. Vende. Crocita. Crocita. Anyway. Encontré el queso. Que es este. El queso. Tienen tofu. Tienen. Wow. Y se ve así. Wow. Estoy impresionada. Bananos orgánicos. Y barritas. Que solo contiene la manzana. Y el. Mango. Y dos de estas. Y un bello. Que se me quedó mirando. Como que. Hola. Mama. Y yo. Estos. Quiero mostrarles. Algo. O sea. El. El queso. Se ve como si fuera. Tiritas de yo no sé qué. Todo esto es orgánico. Tienen uno. Hasta. De almendra. Dios. Este lugar está brutal. Brutal. Lleno de quesito. Orgánico. De vegano. Yogure. Lo que tú quieras. Love it. No habrá uno de manguito por aquí. Saben que yo estoy haciendo súper bien. He encontrado cosas de que yo de pronto encuentro en otro supermercado. Estoy haciendo muy bien. Estoy orgullosa. Les quiero mostrar que por estas cuatro bailecitas paguen 40 dólares. No les miento. 40. 40. 75. ¿Cuánto está? Te dan una caja. No te dan bolsa. El auto es orgánico. O traes la tuya. Reusable. O te dan cajita si quieres. O te la llevas en las manos. Sabes. Comer orgánico y saludable. Es caro. De verdad que por tres cositas cuatro. Para joder la cara. Pero vale la pena. A mí me gusta. Me gusta, me gusta. Hola, 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 hola. Dios, yo me recién acabo de levantar. Estoy toda hinchada. Y este manicure. Un fracaso. Entonces, por aquí. Miren lo que estoy comiendo. My lunch. Este es el pano orgánico. Ustedes lo han visto. Muchas lo han visto por Snappy. Cuando hago snacks. Tengo aguacate. La mayonesa es. Smart balance. Jamón que compré ayer. Y por debajo tiene el queso derretido. El pavolón. Súper delicioso. De verdad que sí. Y pavitas por dentro también. Oh my God. Esto es muy bueno. Esto no es un watch me eat. Estoy comiendo porque voy a filmarle. Sobre esta cajita. Le voy a filmar esta cajita ahora. Para que todas puedan recibir una membresía. Gratis por un mes. De joyería fina. Como rentable. Que renta las cosas. Y si te gusta compras algo. Todo es joyería fina. Cara. Ahí mismo te dice los precios. Puedes quedarte con todo. Y te lo cobran a la tarjeta. El primer mes para todas ustedes va a ser gratis. Dios. I look beat up. Así que no te cobran ningún dólar. No te sacan nada de la tarjeta. Créemelo. Este. Te lo garantizo. Esto. Y qué más. Qué te voy a decir. Voy a hablar de esto. En mi canal de belleza. Van a ver la joyería fina. Este es el paquete. Súper cuchi. Está súper linda. Está el sobre. Esos paquetes de allá. Uno. No lo vieron. El otro llegó. También les hablé de eso. Por snap. Y yo les hablo todo. Y por eso me gustaría ir aquí a volver a repetirlos. No me gusta soñar. Como. No me gusta. Ustedes sabían. Que cuando. Esta partecita aquí. Dejamos a ver. Ah. Este es el sorbeto. Que le compré en todas las chicas. Están brutales. Tú le das vueltica a esto. A esta partecita. Y eso sostiene. Tú estás fuerte. Oh my God. Esto es muy bueno. Ay. Estoy bebiendo. Agua de coco pura. Estoy súper feliz. De que ahora estamos. You know. Logramos conseguir este tipo de cosas para ustedes. Que no solamente. Ustedes vean. Con mi comentario. Hace tiempo. Que yo no puedo superar ese comentario. Tú hablas y hablas y hablas. Y yo como gallo. Y nosotros como gallos aquí esperando. Me dio mal. Se suponía que era. Creo que se suponía de ser un comentario hate. Hateful. Un comentario odioso. Pero honestamente. A mí no me molestó. Entiendo lo que. Esos eran mis videos. Cuando yo hablaba demasiado. Esto fue algo para regalos. Para San Valentín. Y tiene como medio millón de visitas. Y entiendo el odio de la gente. Entiendo que de pronto. Quieren que uno vaya al punto. Pero yo estaba como en ese tiempo. Empezando. Todas las diablas. Y nosotros como gallos. Gallos parados esperando. Y yo ya me lo imaginé. Y yo estaba como. Guau. Brutal. Voy a comer. Voy a comer. Voy a comer. Voy a comer. Si le pones las papitas a tu sandwich. Sabe más crunchy. Está súper bello. Tuve que ir por la otra cámara. Porque la menina está en el carro. Miren esto. Estoy emocionada por esto. Me estoy emocionada por el. Kicking horse. El otro es kick ass. Huele delicioso. Cuento como nueve dólares. Pero bueno. Para qué se hizo el dinero. Para qué se hizo el dinero. Yogur. Este es de mi mamá. Si mejor es lo mejor. No, 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 no. Los que están mojaditos. Son de la antigua colección. Ok. Entonces. Ven que son idénticos. Se parece. Se llama. Desire. Y ese es fix. Y el que está todo escaramelado. Y el de abajo que se está cayendo. Es. Fixation. Número 33. De la nueva colección. Entonces. Este de por aquí. El que se está secando. El primero. Este. Es amore. Amore. Del número 22. De la colección disponible. Que sigue disponible. Y el otro. Son idénticos. Que es de la nueva colección. Que se llama. Beautiful. O el número 34. Entonces. El del medio. Es. Fixation. Y es idéntico al 14. Devotion. Wow. Got a think out of the box. Milani. O sea. Miren los nuevos. Por Dios. Lo que la gente está haciendo. Es malgastando su dinero. Simplemente le están cambiando el nombre. Y miren. La fórmula. Es pésima. Algunos. Si son buenos. Como por ejemplo. Estos dos. Estos son de las colecciones. Que siguen disponibles. 22. Y Desire. Este no. Pero. El que sigue disponible. Sería. Buenos días. Estoy loca por probar. Estoy loca por probar este café. Huele divino. Vamos a ver si valió la pena. También voy a probar. Este creamer. De Hezona. Que es avellanas. Pero el leche de coco. Y es. Dairy free. Ya lo agité. Estoy esperando el cafecito. ¿Cómo están ustedes? Espero que todas estén. De lo más bien. Esperí lunes. Dormí anoche. Como. Cuatro horas. No dormí pésimo. Y es súper temprano. Está delicioso. Tiene un sabor suave. Delicioso y seductivo. Así lindito. Miren que bello color. Que para el London. Está divino. This is about to go down. Que rico pan. Con mantequilla. De almendra. Ya lo verán. No me quedó tan lindo. Como cuando le pongo. Almendras. Y a las manos. Azules. Blueberries. Espero que os ya veré. Espero que os ya veré.